Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PCT. Voy a responder la última pregunta frecuente de este 2019 que es con respecto a nuestras queridas tablets, los iPads, cada cuánto cambiarlas dependiendo el tipo de usuario que seas. Si eres aquello que les gusta mantenerse a la vanguardia de las últimas tecnologías que se van incluyendo o quieres sacarle el máximo provecho, el máximo jugo y toda la exigencia posible. En primer lugar, para aquellos que les gusta mantenerse al nivel de las últimas tecnologías que Apple va incluyendo en las nuevas generaciones de los iPads que son unas inclusiones bastante interesantes, novedosas e innovadoras, caso como hemos visto en el iPad Pro de tercera generación que agregan gadgets muy útiles, complementos excelentes de mejor calidad y mejores prestaciones, aumentando la potencia del iPad. Para ese tipo de users sería cada 3 a 4 años, poniendo de ejemplo a la primera generación del iPad Pro que se anunció en el 2015. Aquellos usuarios que lo compraron ese mismo año con sus complementos como el Smart Keyboard o el Apple Pencil pudieron esperar perfectamente con toda esa potencia y esa bestialidad a la tercera generación que se anunció en el 2018. Miren ese cambiazo. Pasaron 4 años para que tuviésemos un cambio gigantesco en el iPad Pro, compensándonos con una mejor pantalla, una pantalla más grande donde se aprovechan mucho más todas las aplicaciones, un nuevo sistema de seguridad, unas nuevas cámaras, un nuevo diseño y también lo que es el procesador y la potencia interna. El chip A12X con unos 4 GB de RAM, 6 GB de RAM para la versión de 1 TB, entonces es un cambio más compensatorio si se espera unos cuantos añitos más y se le saca ese provecho al iPad que compraste desde el año de su lanzamiento a unas 2 generaciones más. Además como usted bien sabe su iPad aún va a contar con valor y ese dinero si lo decide vender va a poder utilizarlo para aumentar más la capacidad de su nuevo iPad y además comprar más accesorios. Y para aquellos que quieren sacarle el máximo provecho a su iPad en cuanto a las actualizaciones, el uso y la exigencia, quieren quedarse con él hasta el último, ahí serían entre 5 a 6 años. Un ejemplo, el iPad Air de segunda generación lanzado en 2014 y hoy ya terminando 2019 sigue en actualizaciones y así estará hasta lo que queda del 2020. Increíble. No creo que el iPad Air 2 reciba iPadOS 14 para septiembre del 2020 pero si va a continuar con sus actualizaciones de iPadOS 13 hasta lo último y muy probable sigue recibiendo actualizaciones de seguridad si es que se requiere y hay cositas por corregir. Eso sí, para que pueda llegar a los 6 años lúcidos es importante darle un buen trato, limpiarlo de vez en cuando y también limpiar al sistema. Se puede tener toda la productividad ahí dentro y metida en su iPad, todo bien ordenadito. Yo utilizo mi iPad como un ordenador pero de vez en cuando hacerle una limpieza de los archivos temporales que no estamos utilizando también es bueno. Y reiniciarla aproximadamente una vez a la semana o cuando sienta que la RAM está saturada. Después de eso cumpliría perfectamente los requisitos para cuidar muy bien a su iPad por todo el tiempo que se aproxima que puede darle lo mejor de lo mejor. Unos 6 añitos o 5 añitos dependiendo el iPad elegido y el año que usted lo compre porque no es lo mismo decir que hoy en día ya usted compre el iPad Air de segunda generación y que le dure unos 6 o 5 años. Eso no va a pasar, si compra el iPad desde el año que le salió va a tener ese tiempo de duración. Y bien, ahora ya sabe cada cuánto cambiar su iPad dependiendo el usuario que usted sea. Si tiene alguna duda o pregunta recuerde que siempre lo voy a estar leyendo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su bonito arriba para calificar este video. Les recomiendo seguirme en mi canal secundario Cinefilio Express que estoy reseñando las películas de estreno muy bien analizadas. Estoy seguro que el contenido les va a encantar y también síganme en el arroba Flash PST en Twitter. Les deseo una feliz Navidad. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima.